¡Ja ja! Y se llegó el verano 2018. ¿Y con quién? Con Tele Santa Rita. El verano llegó y juntos a disfrutar, con Tele Santa Rita lo vamos a gozar. El verano llegó y juntos a disfrutar, con Tele Santa Rita lo vamos a gozar. Sube, 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 sube la temperatura. Sube, 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 sube la temperatura. El verano 2018 ha llegado y vamos a gozar, venite a las guatemales que aquí vamos a disfrutar. Vente con tu familia, vente con tus amigos, todos en Santa Rita te esperamos ya. Vente para ti, vente para ti, es un lugar para ti, es un lugar para mí. Sube, 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 sube la temperatura. Sube, 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 sube la temperatura. Sube, 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 sube la temperatura. Sube, 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 sube la temperatura. El verano llegó y juntos a disfrutar, con Tele Santa Rita lo vamos a gozar. El verano llegó y juntos a disfrutar, con Tele Santa Rita lo vamos a gozar. El verano se siente aquí, la rumba come el sol Aquí en el humo ya, el sol calienta ya Vamos a cruzar, vamos a bañar Hay que disfrutar, vente a bañar Sube la temperatura y nos vamos Que el día se derrite, estamos gozando, estamos sumitando Ven y te a veranear, a las aguas de malas nos vamos a relajar Si tú quieres rumba, nos vamos Si tú quieres party, nos vamos Vente para aquí, vente para aquí A nuestro muy amor va y piso en el mambo De este verano, con Tele Santa Rita Estamos disfrutando